El Poder de la Tarde 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 O sea, cuando digo incisivo Él no lo hace porque quiere hacer Un daño ni una mala imagen De lo que está haciendo Sino que no anda con rodeo A decirle a alguien si sirve o no sirve O si ha hecho cosas buenas Lo vi haciendo esto en el código En la presentación de la historia De la AMPA Pero de la A hasta la Z Entonces ahora Ha venido con un libro Que hacía falta Yo estuve en la exposición Que se hizo de manera Oficial Estaban Muchas personas de las que Él le dedica el libro O de quien habla Y allí Se le dijo a Viva Voz Que tenía que hacer otra edición Porque se quedó de una época Como tiene que ser ¿Entiendes? ¿Tú sabes quién es esa persona? ¿Tú no sabes quién es? ¿Cuál es la persona? Pero ven acá Míralo aquí Alfonso Torre Alfonso Torre Claro Tiene un nombre de artista Alfonso Buenas tardes Alfonso Bienvenido Bienvenido a nuestro programa Saludos Un placer estar aquí con ustedes ¿Sí? Sí Mira Alfonso Ya he dicho yo que Todas las cosas De ti no hay que hablar Preguntarte nada Porque ha venido Varias veces al programa Pero debo preguntarte algo ¿De dónde surge la idea Precisamente de hablar De las primeras O de las mujeres Veterinarias del país? Gracias Quesada Por la invitación Mira es un tema interesante Apasionante Cuando uno entra a tocar Un tema de historia Va encontrando Sobre la marcha Otros temas Que se van conectando Y entonces Tú no encuentras Dónde parar El tema de las mujeres Veterinarias Viene a colación Porque Primero Tienen una fortaleza Científica De primer nivel Han hecho Grandes aportes En la investigación En la República Dominicana Y segundo Entonces Son mujeres Que no se han Visibilizado En la sociedad Que la sociedad No la conoce Yo tengo Trece libros En mi biblioteca Escritos por mujeres Sobre mujeres Y no aparece La mujer veterinaria En esos textos En la puerta de circulación Yo presentaba un libro De la maestra Valentina Peguero 865 páginas 865 páginas Ella ahí hace Un retrato Lo más amplio posible De 332 mujeres Y no hay una veterinaria ¿Y de dónde es Escritora? De jabonera Profesora en Harvard Profesora en la Universidad En la Universidad de Columbia En Estados Unidos Su último trabajo Fue en la biblioteca Del Congreso Nacional En Washington Estados Unidos Esa es la portada Del libro Mujeres Veterinarias Ah, qué bien Dice Historia de la medicina Veterinaria En la República Dominicana Por Alfonso Torres Ulloa Que es nuestro entrevistado Y quien vino a exponer Alfonso Tú llevas ya Déjame ver Lleva Óyeme Lleva 11 Producciones Que apuntan Con las biografías Y hay historias Siempre del sector agropecuario Pero sobre todo De poesías Y cosas Que tienen que ver Con la Con el buen entendimiento De la cultura dominicana Pueden quitar la cosa De atrás de ella Para que lo enfoquen Por favor Cuando tú ves Mira esa portada Son talentos Lo que hay Mujeres extraordinarias Empezando por Anasilia Reynoso Bueno Veo que Anasilia Reynoso Está en el centro De la obra Ponme por favor La portada del libro En pantalla Otra vez por favor Porque Ahora que lo mencionas Es bueno que el público sepa Que no ha adquirido la obra Que tú tienes acá Como una especie de círculo Y en el centro Tienes A Anasilia Abud Mirenla ahí Mirenla ahí Anasilia Reynoso Reynoso de Abud Abud Ya quita el D Ya Ahora Anasilia Reynoso Abud Y por qué se quita el D Pregúntale a ella Ah Que ella se lo quitó Bueno ya ella enviudó Ya Bambam murió Ya Ya Entonces En el círculo Arriba está En blanco y negro Una persona que parece Que esa veterinaria Más antigua De la primera promoción Lourdes Ramona Báez Acosta Tataranieta de Buenaventura Báez Esa no es la que yo estaba diciendo Que fuera Ella falleció hace un año Esa es Una mujer alegre De la primera promoción Bailaba siempre en las fiestas Siempre 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 iba Sí, 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 sí Con ella yo hablaba poco Pero bailaba mucho Aquí tienes entonces Fíjate la distancia La que está arriba Es la que tú dices Lourdes Ramona Báez Acosta Correcto Con una foto Que en blanco y negro Porque no había color Cuando es Y al lado A la mano izquierda De los televidentes Esa joven ahí ¿Cómo que se llama? Dejelia Gómez González Exacto Una estrella Una estrella Puse los dos extremos Porque Dejelia es de ahora Dejelia nació en el 63 No, pero que es una técnico de ahora Sí, sí, es joven No llega a 60 años todavía Comparada con todas las demás Comparada con todas las demás Tú podrías decirnos Para que el público Que tenemos a Ana Silvia But En el centro Sí Debajo de Dejelia está Sí, ajá Porque vemos a Dejelia No, espérate, espérate Vamos a un orden Vamos a un orden circular Sí En contrario al reloj Encima de Ana Silvia está Lourdes Baez Acosta Que fue la primera veterinaria del país Una de las tres primeras Una de las tres primeras Bueno, era que quedaba ella Y siempre iba a las fiestas Entonces está Dejelia A mano izquierda Sigue bajando La otra sabe quién es Bajando a mano izquierda Sí, sí, a mano izquierda Esa es Doña Victoria Eugenia Lebrón Llanes Viuda Álvarez Ah, esa es la mamá de Esa es la madre de María Cela Álvarez Ella me dio clase a mí Para que lo sé Ella fue la primera maestra En la escuela de medicina veterinaria Sin ser veterinaria Ella era doctora en farmacia Y química también Exactamente Exactamente Pero una mujer extraordinaria No, no, no Una gran maestra Pero sobre todo una gran ciudadana Una mujer de la patria Con principios Y murió con apenas 60 años de edad Porque vemos a Dejelia jovencita Tiene 59 Y Lebrón Doña Ena murió desde 60 años No me digas Yo me acuerdo que Doña Ena nació en 1920 Y murió en 1980 En la 60 Bueno, ella me dio clase en el 74 Murió joven 75, 76 Y su esposo La iba a buscar Jesús María Álvarez Vicioso Que era profesor también Pero de otra De otra Veterinario Él era veterinario Bacteriólogo veterinario Y parasitólogo veterinario Pero creo que trabajaba en otro lugar Que no era la finca Allá en la finca Bueno, y la Estamos Exacto Y la próxima que está abajo ¿Cómo es? Después de la señora Quizá lo más granado Que ha hablado de la medicina veterinaria Esa es la República Dominicana Esa es Bueno Esa es Espérate El hace El hace Eso ya me El hace El hace El hace Mira Francisca Francisca Eduarda Francisca Daniel Sandoval Tú la mencionaste mucho En la presentación Eduarda Francisca Daniel Sandoval Pero el hace Se mete Sí, pero ¿por qué tú la mencionaste mucho a Eduarda? Por la grandeza de ella Consultor internacional Paraba más tiempo en Brasil, Portugal y Suramérica Que en República Dominicana Una científica del primer nivel Esa es la que no menciona la señora en el libro ni nada Habiéndose destacado tanto fuera A ninguna No, no, pero esa tú Tiene énfasis en eso Claro, porque Eduarda Fue una científica de primer nivel Esa muchacha Siendo una muchachita Quedó huérfana En San Pedro Macorí La llevaron a un A un recinto de monja Para niños huérfanos Eso tiene un nombre Y la terminaron de criar Terminó su bachillerato Consiguió la beca de la universidad Una estrella Y entonces el doctor Milton Tiago de Melo Uno de los más grandes veterinarios del mundo Y el más grande del continente Que estuvo aquí en la UAS Durante seis años Le dio una beca para Brasil Ya Entonces Siguiendo el caracol La que está medio a medio En la parte inferior Marta Irene Tolentino De la primera promoción Junto con Con Lourdes Valls Acosta Ya Y con Demetria Vargas Que no está acá en la portada Ya Entonces seguimos Seguimos subiendo Ahí tenemos unas colores ¿Quién es esa joven? Esa que está ahí La foto es de joven Sí, claro Esa es Fátima Esperanza Cabrera Tejada Hermana de Marco Cabrera Otra estrella de este país No me digas Otra estrella que el país no la conoce Entonces la idea del libro Como tú me preguntabas Es contribuir A visibilizar A la mujer dominicana Mujer talentosísima Correcto No solo la encuentras en veterinaria La encuentras en agronomía Con Inés Y esas seis compañeras más de ellas De la primera promoción 66-72 De ingenieras agrónomas del país La primera mujer agrónoma Que graduó en el país Fue ese grupo de siete mujeres Correcto Entonces siguiendo Aunque la primera mujer fue Yocasta Soto Roa Que estudió en Barcelona No pudo venir Se graduó en el 68 Esa se graduó fuera Fuera Mira estoy siguiendo En ascenso Esa que está paralelo Ahí tú tienes Ana María Ricard Sturla De Melgen Ajá Ana María Ricard Sturla Esos apellidos Te dicen mucho Son muy sonoros Ricard Sturla Hay dinero y música ahí Cultura Una mujer de la patria Esa mujer era Siendo muchachona En el 61 Dirigente estudiantil En la universidad De la que dio la pelea Junto a José Joaquín Pueyo Ya Entonces la señora Por último Que está encima de la Ricard ¿Quién es? Norma Fabiano Norma Fabián Norma Fabián Calcano Una estrella Es la que está viva todavía La que mejor manejó siempre El tema de los murciélagos Y la que trabajaba esa parte Y tiene una tesis Un trabajo interesante Sobre la murcielagina Como el abono por excelencia El abono orgánico por excelencia Maestra de mucho mérito Pero esa era la que estaba Que creo que eso fue Fue profesora de la UAS también Profesora claro que sí Exacto Se pasó toda la vida En la docencia En la investigación Que iba la cueva Con el currículo de ella En todas las cuevas del país La andúa Exactamente La recorrió Investigando sobre el murciélagos De facilidades y descollos En la descripción Porque tú sabes que la mujer Mucha brega conseguir Conseguir las informaciones De esas mujeres Y del surgimiento aquí De la escuela de medicina veterinaria Y de los principales maestros Muchas dificultades Ahí faltaron Ocho mujeres emblemáticas Que no conseguimos Las informaciones Estando vivas Porque estamos hablando De que es una carrera Que se inicia en el país Hace apenas 67 años Y sin embargo La memoria Recorrer esa historia Es con muchas dificultades En apenas 67 años Imagínate lo que va a pasar aquí Dentro de 50 años más Claro Por suerte Ya hay ahí Unas anotaciones Que van a estar disponibles Pero Yo te puedo presentar un caso Un maestro De la medicina veterinaria Fue director De la escuela De medicina veterinaria Fue presidente De la asociación De médicos veterinarios En el año 77 Yo me encuentro Con esta foto De un evento Que se celebró aquí Y pregunto a los veterinarios ¿Me pueden identificar este? No ¿Quién será? Quizás fulano te diga Voy donde fulano No recuerdo No lo identifico El rebote del conocimiento Presidente de la asociación En el 77 Eso fue ayer Decenas y decenas Fueron alumnos de él En la UAS Fue un dirigente estudiantil Importante En el 61 62 Junto con Ana María Ahora estoy yo curioso Dime Y entonces en una Me envían una foto Con un pie de foto Leo el pie de foto Cuando miro la foto Digo Pruéete la foto Que yo tengo Y es un líder Porque en todas las fotos De ese evento Que yo tengo Él aparece con una principalía Hablando Al micrófono Estaba inaugurando El 16 de agosto Del año 1977 El octavo congreso Panamericano De medicina veterinaria El doctor Miguel Agustín Corniel Y la gente no lo reconocía Año 77 Y fue director De la escuela De medicina veterinaria Y fui a Engombe Y no me lo podían identificar Y eso fue ayer Y a qué tú le atribuyes Y él está vivo Vive en Estados Unidos Un tremendo profesional Talentosísimo Y un hombre de la patria Pero Entonces ¿Qué te digo? Hay que recuperar la memoria Hechos de ayer De apenas ¿Cuánto? 50 años 47 años Y están en el olvido Alfonso Pueden ser 100 Lo que tú dices sobre él Lo que hizo Lo que hacía Siendo profesor ¿Por qué no le reconocía? ¿Qué pasó? La gente borra Tú lo estás diciendo Como una forma De destacar El por qué Hay que Recurrir Al pasado Para el conocimiento Del presente Es lo que te estoy diciendo Que hay que recuperar La memoria Y más en estos tiempos De la memoria líquida De que todo está En la En la En la internet En las redes En lo digital Ya La gente no va A lo impreso Entonces Es necesario Ir hacia atrás Mirar hacia atrás Recuperar todo eso Y llevarlo al papel No solo A lo digital Al papel Para conservarlo Lo primero que hice Fue llevar Tres ejemplares Del libro Al archivo General de la nación Y el viernes Fui a la biblioteca nacional A llevar Tres ejemplares Ahora cuando tú Entras y empiezas a conocer Estas mujeres Una por una Tú te encuentras Con el gran talento El gran talento Mira Te decía lo de Ana Silvia Reynoso Que está en el centro Es posible Que muchas cosas De Ana Silvia Como intelectual Como política Sus propios hijos A lo mejor no la conozcan Porque hay que estudiar El pensamiento De Ana Silvia Cien artículos Te dando una idea Del pensamiento profundo Sociológico Profesional Técnico Científico De la Y esa vinculación En el pensamiento De Ana Silvia Sobre la mujer Pero no la mujer Feminista a ultranza Sino de aquella mujer Con conciencia Que sabe Que hay que marchar Junto al hombre Para transformar Esta sociedad Y su abrazo A la obrera Al obrero A la mujer del campo Ahí está En ese libro Con cien artículos El pensamiento Profundo Sociológico Político Técnico Científico De la maestra Ana Silvia Reynoso Una mujer extraordinaria Trascendente Que este país No la conoce Pero mira la coincidencia Que aquí está su hijo Escuchándote Porque su hijo Va a tener participación Bueno problema De él que me escuchó Con lo que yo dije ¿Verdad? Pues claro Ahora yo no estoy Hablando mal de ella No voy a hablar Que le estoy Ahora Y tú vas a los versos De Ana Silvia Que escribió cuatro cuadernos Cantos a la patria Como ella en la mano Sostiene a la patria Desde el verso Recorrió la historia De la república Desde la fundación Hasta 1965 En verso Como ella sostiene La patria En verso En sus manos Entonces Eso hay que conocerlo Que sabe Déjame decirte Déjame decirte algo Alfonso Tú no nos estás Trayendo nada nuevo Nosotros acá Te voy a decir por qué Porque no estoy hablando Para ti Estoy hablando Para el país Pero espérate Chico Déjame terminar Oye Tú eres pico de oro No Que yo sé Que tú sabes Más que yo De estas cosas Pero no es para ti Que estoy hablando No Listen to me Viejo Mira Ya Ana Silvia Ha estado aquí Entonces Se ha dicho Muchas cosas de ella Pero yo Te voy a decir algo Que ha inspirado En todo lo que tú hablaste El día de la presentación Del libro Me llegó a la idea Así Yo quiero que tú sepas Que yo fui sorprendido Un sorprendido Con doña Ana Silvia Porque Yo estudié agronomía Y su esposo Aban Abu Bamban Era mi profesor Pero sobre todo Con el tiempo Era mi amigo Y muchas de las cosas Que yo he traído A televisión O que llevé a televisión En los tiempos En vida de él Era él que me ponía Porque él era un científico Yo siempre compartía con él Y tenía cosas de primera Y yo las traía a la televisión Porque no le gustaba La televisión Yo era un asiduo En su casa Y doña Ana Silvia Tú la veías Con esa mansedumbre Y esa forma Que tú dices Bueno Entonces Ella le dejaba Su espacio A Bamban Cuando llegaba a la casa Tocaba O llamaba por teléfono Ella contestaba Abría Y se iba Y entonces Yo te tocaba en la casa Con Bamban Como que no había una mujer Ahí ¿Qué pasa? Cuando yo conocí A doña Ana Silvia En la universidad En los años 70 74 Una señora De pan para adelante Vistiendo Una elegancia Creo que tenía un carro Camaro Era verdad Tenía un Camaro En ese momento Y se le puso Bamban Pero con el tiempo Nada Ana Silvia Hermano Cuando ella vino aquí Con su hijo A un programa Que yo la presenté Qué pico de oro Yo oí el programa Y lo tengo en mi No pero te voy a terminar Con algo Qué pico de oro Óyeme Digo Bueno ven acá Y entonces se desbordó Y esas cinco profesiones Que hizo Y estudió veterinaria No porque ella fue Estudiar veterinaria Ella era secretaria En la facultad Y alguien le dijo Tú puedes ser veterinaria Alguien no Jaime Viña Romano No espérate Que era su jefe Exacto Y estudió veterinaria Y fue profesor en veterinaria Ahora te voy a decir Lo siguiente Cuando tú presentaste el libro Y fuiste al stand Dijiste A mí es que frenarme Porque yo cuando Al principio me pongo tímido Pero cuando arranco Es que pararme ¿Verdad? Lo dijiste ¿Verdad? Cuando Ana Silvia vino Yo le dije a una persona Estaba lo mía Tú viste hablando Míralo aquí A ti Entonces Tú viniste Hablaste Pero cuando vino Doña Ana Silvia A hablar Mi hermano Yo le dije a una persona Que estaba mirada Mira Tú ves que él dijo Que él habla Tú eras cuando esa señora Arranca Y tú viste Ya pico de oro La sabiduría Y saber hablar Bueno nada Alfonso Te queremos agradecer No solamente en el programa El país El hecho de que tú estés Sacando a la luz Lo que es la historia Del profesional agropecuario Escribiendo Cosas también Que no todo el mundo entiende Pero si lo que tiene en cultura Como son los versos Y sobre los mismos simientes De lo que es el país Para el conocimiento De todos nosotros ¿Dónde podemos conseguir este libro? Te voy a coger dos minutos No, pero nosotros Lo podemos conseguir El libro lo pueden conseguir En el colegio médico veterinario Yo no tengo el libro Yo le cedí lo derecho Al colegio médico Ellos tienen el libro Si lo van a colocar En algún centro Una librería No lo sé Cosa de ellos La distribución La venta Y eso Dos cositas Una pregunta Dale Si me vas a preguntar algo Si el profesor Guerrero Quiere hacerte una pregunta Adelante Tú has hecho Una brillante exposición Y me ha llamado la atención Un aspecto Que tú señalaste Al inicio Era que se había escrito Un libro Donde se mencionaba Más de 300 mujeres Y sin embargo No se mencionaba Ni una sola Mujeres que se habían destacado En el campo de la veterinaria Ni en el de la agromía Por ejemplo ¿Tú no crees que eso Es debido a que En ese momento Existía Como todavía existe La percepción De que Del desarrollo O de la visión Que se tiene Sobre la agropecuaria O sea Se mencionan Por ejemplo Se mencionaba En ese libro Es más de 300 Educadoras Historiadoras Quizás Mujeres que habían destacado En la lucha política Pero no En el campo De la ciencia agropecuaria No tiene mucho Que ver con la percepción De la sociedad No La veterinaria Es una profesión Es un área científica Fundamental No hay manera De investigar En el campo De la salud humana Sin tener como referencia A los médicos veterinarios O participando De los veterinarios Porque los ensayos Se hacen con Con animales Ratones Conejos Cerdos Y todo eso Es una Es una función Una profesión vital Y Este libro Se publicó En el 2017 Es decir Se publicó ayer Mujeres pioneras Dominicanas Yo pienso Que fue una debilidad 2017 o 2021 2017 ahora Hace cuatro años Que se publicó Un libro De 865 páginas El de Marisa Olivier Se publicó En el 1975 Todavía Ya había Mucha veterinaria graduada Es decir Que tampoco Hay razón Para obviar eso Pero Tú tienes Ana Silvia Una figura conocida Como profesora Como intelectual Ana Silvia Le fue Prologado Su primer Poemario En el año 1960 Por parte Del crítico Fundamental Del país En ese momento El doctor Antonio Fernández Spencer Te da una idea De la dimensión De Ana Silvia Juan Bos Le prologa Un libro Emilio Cordero Michelle Le prologa Dos libros León David Le prologa Un libro Te da la dimensión De Ana Silvia Y ni siquiera Ella aparece En ese libro De mujeres Pionera Dominicana Diplomática Te doy un dato Que tengo que robarte Con todo Y como tú veías Ana Silvia Con aquel porte De elegancia Extraordinaria Aquel moño Las piernas Como vestía Decana dos veces Poeta En el 83 Se va como consultora Centroamérica Con un contrato Con Naciones Unidas O con la FAO Y allí trabaja En aldea Con las mujeres Campesinas Rurales La sorprenden Varias veces Bombardeo Estaba a la contra En su buena Y tenía que meterse Debajo de un fogón Para evitar Que una bala Llegara hasta ella Es decir La dimensión Humana De esa mujer La estirpe De Ana Silvia Eso está En extinción En este país La verdad La idea Es hacer visible A la mujer Veterinaria Y reivindicar La veterinaria Como carrera Por su importancia Que tiene Por supuesto Estamos llamados A un segundo tomo Alfonso La verdad Que a ti Que prorrogaste También Hombre pico de oro Mi hermano Gracias por estar En nuestro programa Espero Tenerte con otras Temáticas Esas tuyas Bueno Aquí estoy con el Profesor Guerrero Vamos a una pausa Profesor Como te crees Vamos a descansar Una pausa Adelante Gracias por ver el video